Chuparse el dedo Chuparse el dedo desde luego no es bueno. Hay gente que por su condición genética chuparse el dedo no afecta a una forma muy grave, pero hay mucha gente que sí le afecta y le afecta con un paladar estrecho, con los dientes hacia adelante, con la mandíbula hacia detrás, con una serie de aspectos esqueléticos que luego son complicados de tratar. Se tratan, se corrigen y tienen buena solución, pero exigen un esfuerzo determinado a una edad temprana. Cuando hacemos ortodoncia ya hay una serie de aparatos por el paladar que les quitan la sensación agradable que tienen a los niños a la hora de chuparse el dedo y les ayudan a que no se chupen el dedo. Pero desde luego, de una forma mucho más preventiva, es mejor el chupete que el dedo, puesto que el chupete lo puedes quitar y el dedo ya es un hábito que se queda durante mucho tiempo. Hay gente que hasta en edad adulta se sigue chupando el dedo. Entre los 3 y 6 años es bastante complicado quitar el hábito, por lo menos el hábito inconsciente. Hay veces que los niños hacen un esfuerzo y el hábito consciente, es decir, durante el día, cuando van a la guardería, a lo mejor se dejan de chupar, pero por la noche siguen insistiendo con el dedo de una forma inconsciente y esto ya es más complicado a esas edades.